Municipio Tamazula Tierra que yo quiero mucho Siempre te estoy recordando Ranchitos que te rodean, también voy a mencionar El cocoyole y la cueva, las matrias y el frijolar Pueblo viejo y el carrizo Y el pueblo de Otatitlán Ay, mi ama Julín Cómo me acuerdo de ti Cuando a la sombra de un árbol, con mi amor pase feliz Que recuerdo tan bonito Cuando yo te conocí También el llano y chacala, las juntas y las quebradas Son ranchitos muy bonitos, que los llevo aquí en el alma Y las piedras y las palmas La norte y las coloradas Ay, les mando este saludo a Tollitos mis amigos A la familia Magaña, Quintero por apellidos Y que viva Amaculí Tierra de buenos amigos Ay, mi ama Julín Ay, mi ama Julín Cómo me acuerdo de ti Cuando a la sombra de un árbol, con mi amor pase feliz Que recuerdo tan bonito Cuando yo te conocí ¡A la sombra de un árbol, con mi amor! ¡A la sombra de un árbol, con mi amor! ¡A la sombra de un árbol, con mi amor!